Bienvenidos a una nueva canción para nuestro grupo de Guitarreo Esta vez vamos a cantar Junto a Ti Canción escrita en Puerto Fonca año 1997 Así que espero que les guste Y vamos a ver las notas Tenemos un Do Un Sol Mayor Un La menor El Fa, que ya es hora de que se lo sepan todos de memoria Vuelve con un Sol, un Do y un Sol Después va siguiendo las mismas notas Vamos a tratar de hacer ahora algo distinto Y es que vamos a usar otro Sol Porque nosotros conocemos este Sol Puede ser este también El Sol Normal El Sol Más Pero esto también es un Sol Es exactamente igual que hacer esto Entonces tenemos un Fa Fa sostenido Y luego se transforma en un Sol Mayor Y ahí sería el Sol menor por ejemplo Entonces cuando pasemos de Fa a Sol Vamos a hacer Y así vamos practicando los ejillos Es un juego Pueden hacer el Sol anterior también No importa Dice así Ya no sé La esperanza La esperanza No disfruta De lo simple No sonríe Como antes La tristeza La tristeza En la frente En la frente En la frente Y ahora sé Y ahora sé Que estás conmigo Sin dudarlo Tú me amas Los hombres Los hombres Ya han cambiado Junto a Dios 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 No quiero parecerme A eso que llaman la gente Porque Dios me ha tocado Soy cristiano y diferente Con tu amor ya nada muere Porque siento que me quieres Y ahora estamos todos juntos con tu nombre en la frente Y ahora estamos todos juntos con tu nombre en la frente En la frente Bueno, como pudieron ver, se puede hacer el sol así O así, en el tercer espacio de la guitarra Igual que un fa, fa, fa sostenido, sol mayor Y así después sigue, sol sostenido Y lo mismo si le saco el dedo quedo en menor Así que ahora a practicar y a disfrutar de esta linda canción Que Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto Hasta luego